Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Espero que ustedes y sus familias estén todos muy bien. Por favor, me confirman si están viendo mi pantalla y si me están escuchando bien, si son tan amables. Sí, señor. Sí, la estamos viendo. Gracias. Entonces, el día de hoy vamos a seguir haciendo más ejercicios y más ejercicios para que, bueno, veamos si esto le sirve y comprendamos más este tema que estamos viendo, la energía cinética y el trabajo, esa relación que hay entre los dos. Y hacia el final, pues vamos a hacer también un cabut para que ustedes se ganen su bono resolviendo ustedes mismos los problemas. El ideal también es, digamos, que si yo voy a hacer un problema acá, pues también ustedes traten de resolverlos al mismo tiempo para que vayamos comparando. Pero digamos que en el cajú ya les toca a ustedes realmente hacerlo. Entonces, vamos a arrancar. Estas son preguntas que están en el taller, en la página de presentaciones. Entonces, hagamos como día dos por cada sección y así vamos avanzando a ver si logramos recorrer todas las secciones y hacer la mayor cantidad posible dentro de esta primera hora. Entonces, vamos a mirar la pregunta dos. Le estoy haciendo un zoom acá. Dice, la figura demuestra dos fuerzas horizontales. ¿Profe? Sí. ¿Profe? No se ve. Estamos viendo el zoom, el TIMSS. El TIMSS, nada más. Listo. ¿Y ahora sí? Sí, profe. Sí, ya. Listo. Muchas gracias por avisarme. Entonces, la figura demuestra dos fuerzas horizontales. La figura A, que actúan sobre un bloque que se está deslizando hacia la derecha. Ojo, el bloque inicialmente se está deslizando hacia la derecha. Y aparecen estas dos fuerzas. Sobre un piso sin fricción. Entonces, para que no piensen que hay una tercera fuerza oculta que es la fricción. Ahí están las dos fuerzas totales horizontales que están sobre el bloque, que inicialmente se está deslizando hacia la derecha. La figura B les da a ustedes tres dibujitos de la energía cinética del bloque en función del tiempo. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que decir es cuál de sus casos A, B y C que nos nombran aquí corresponde a cada una de esas líneas. El primer caso es que las dos fuerzas son iguales en magnitud. Las dos magnitudes son iguales. El otro caso es que la magnitud de F1 es más grande que F2, o sea que la fuerza en materia como es la izquierda. Y la tercera es que F1 es menor que F2, o sea que la fuerza neta iría hacia la derecha. Entonces, asociar cada uno de esos casos con cada una de las curguitas que están allá adelante. Entonces, pensemos el caso A. Cuando las dos fuerzas son iguales, ¿cuánto vale la fuerza neta? ¿Cuánto vale la fuerza neta? ¿Cuánto vale la fuerza neta? Perdón, no te entendí. ¿Qué dijiste? Pues se supone que la suma serían las fuerzas, ¿no? Sería cero. O sea, las dos fuerzas nos daría cero, porque como una va para la izquierda y la otra va para la derecha, la fuerza total, neta, la suma de estos vectores nos daría cero. ¿Será que cambia la energía cinética, Daniela? La verdad, creo que no. Este es el punto de vista de Newton y ahorita lo miramos por energías. Entonces, si la sumatoria de fuerzas nos dio cero, quiere decir que la masa por la aceleración nos da cero. Y esto implica entonces que la aceleración pues vale cero y esto implica entonces que la velocidad es constante, que no cambia. Y si la velocidad es constante y no cambia, pues eso quiere decir que la energía cinética es constante. Porque la velocidad, bueno, la rapidez no está cambiando. Y entonces, para este caso en particular, pues nos correspondería la curva número 2. Porque la curva número 2 nos dice que la rapidez, que la energía cinética es constante. Pero para meterlo en el tema actual de energías, recordemos que hay una cosa, que es el teorema trabajo de energía, que nos dice que el trabajo total de la fuerza, de todas las fuerzas, es igual a la variación de energía cinética. Y ese trabajo total, pues recordemos que, digamos que si las fuerzas son constantes, como están acá, se puede escribir como la fuerza total por la distancia de desplazamiento. Pero ¿cuánto vale la fuerza total aquí en este caso? Acá. La fuerza total, que es la suma de estos dos vectores, nos daría cero. Y eso quiere decir que el cambio de energía cinética, pues es cero. Y por lo tanto, la energía cinética no cambia. O sea, que en resumen, para el caso A, ¿qué curva de las que están a la derecha le corresponde? ¿La 1, la 2 o la 3? Si la energía cinética no cambia. La 2. La 2. Entonces, a este le corresponde la curva 2. Ahora, cuando la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, tendríamos que la fuerza neta, la suma de estos dos vectores, nos tiene que dar, pues, un vector, digamos, en esta dirección. Porque la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2, en magnitud. Si ese es el caso, y recuerden el dato, nos dijeron que inicialmente él tiene una velocidad hacia acá. Si ese es el dato, ¿cuál de las curvas corresponde al caso B, del caso de este uno mayor que B2, el que estamos trabajando? ¿La 1 o la 3? ¿Cuál creen? ¿Tres? La 3. Muy bien. ¿Quieres decir por qué? Pero, pues, no sé, o sea, pues, porque va para el otro lado, o sea, para el lado opuesto, entonces baja. Creería yo, pero no estoy segura. Sí, sí, está muy bien. Como la fuerza neta, la fuerza está neta, la suma de las dos fuerzas va para la izquierda y está en dirección contraria que la velocidad, eso lo que quiere decir es que la velocidad va a ir disminuyendo hasta que se frena y luego arranca a moverse hacia la izquierda nuestro cuerpo. Y por esa razón, pues, la energía cinética tiene que ir disminuyendo porque la rapidez va disminuyendo, ¿sí? La energía cinética va disminuyendo hasta que se vuelve cero, que es en el punto en donde se queda quieta la partícula, pero tiene fuerzas a la izquierda, y se empieza a devolver. Entonces, muy bien, la que le corresponde a la B es la número, la de abajo, o sea, la número 3. Entonces, tendríamos que esta es la que hemos dicho. Habíamos dicho que esta era la 2, esta era la 3, y pues ya no tenemos que pensar mucho esta es la 1, pero por si acaso, pues, la 1 lo que quiere decir es que F1 es más chiquito que F2, eso quiere decir que la fuerza total, pues, va en la dirección de F2, o sea, que va en la misma dirección de la rapidez inicial de nuestra partícula hasta la fuerza total, y como van en la misma dirección, pues, entonces, obviamente la aceleración está aumentando la rapidez, y por lo tanto, la energía cinética, pues, tiene que ir aumentando. Entonces, esta sería la 1. Y esa sería la solución de este problema. Pensar en el efecto que tenemos nosotros acá. Bueno, ahora miremos este que tiene estas grafiquitas, para interpretar un poco eso de las grafiquitas y el trabajo y todo eso. Dice... Las figuras en la figura 7 y 18 les dan la componente X de la fuerza que actúa sobre una partícula que se mueve a lo largo del eje X. Entonces, la partícula se mueve horizontalmente y las fuerzas también son horizontales, las que nos están mostrando ahí. Que esas serían las únicas que escarían el trabajo. Entonces, nos están mostrando eso. Organice las figuritas que están ahí, A, B, C y D, de acuerdo al trabajo hecho por esa fuerza sobre la partícula cuando va desde X igual 0 hasta X igual 1. O sea, cuando recorre esa distancia. Empezando del trabajo más positivo al trabajo más negativo. Entonces, miren las figuras y piensen y traten de ver cómo de manera fácil, esto es normal que se hacen sin tanta ecuación, cómo de manera fácil podríamos detectar cuál es el trabajo más positivo y cuál es el trabajo más negativo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? Luego, ¿otra vez podrías repetir? No lo entendí. Sí. Tienes figuras que te muestran la fuerza en función de la distancia. Tienes que organizarlas de acuerdo al trabajo. Empezando por el trabajo más positivo y terminando en el trabajo más negativo. Entonces, arranquemos con la primera condición. ¿Cuál es el trabajo más positivo que ustedes pueden ver? Pero para eso, pues, ustedes tienen que saber cómo calcular el trabajo a partir de las fuerzas. Entonces, primera pregunta. ¿Estas fuerzas son constantes o no son constantes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo utilizar esto? No, creo que ninguno es constante. Ninguno es constante, ¿cierto? Entonces, esto no lo podemos utilizar porque las fuerzas no son constantes. Y cuando las fuerzas no son constantes, ¿cómo es que escribimos el trabajo? ¿Alguien me ayuda? Creo que con un delta. ¿Con un teta? Ah, bueno, aquí me faltó poner el teta. Aquí son fuerzas constantes, de todas maneras. Con un delta, profe. Delta. Ah, con un delta. O sea, hacer una integral. F por delta x. Listo. Entonces, toca hacerlo así cuando las fuerzas varian en el tiempo. Pedro, como a usted le están dando la figura, ¿cómo es que se interpreta una integral en una figura? ¿Por el área debajo de la curva? El área debajo de la curva. Entonces, perfecto. Ya sabemos que es por el área. Y como nos piden organizar estas cosas por área, entonces, mirando las gráficas, ustedes, ¿cuál dirían que es el que tiene más área positiva? O sea, si un matemático me escucha hablar de áreas negativas, pues, le da un yello, pero ustedes, aquí, digamos, ya no estamos en la parte rigurosa, pues, de la definición del área y todo eso, sino que estamos hablando que las áreas aquí tienen signo y ya. Y entonces, ustedes simplemente miren, miren ahí esas curvas, ¿cuál de ellas tendrá el área más positiva posible? En total. La B. La B. Yo estoy de acuerdo, o sea, porque, digamos que esta área positiva va con, bueno, se la va a quitar al final cuando sumemos todas las áreas este pedacito negativo, que es como este otro triángulo, solo se van a ir y me va a quedar completamente este cuadrado positivo, cuando sumen todas las áreas, ¿cierto? Y esa supera con creces todas las otras figuras, entonces arrancaríamos por la B. ¿Cuál sería la que tiene el área más negativa posible? Todas las que ustedes ven ahí. O sea, la D. La D. La D. La D, chico. Gracias. La D. Esta área es muy negativa. Cuando sumamos toda el área, se plantearía sumarle esta área positiva chiquitica, que es como este triángulo que queda aquí nomás. Y finalmente me quedaría, pues, toda esta área negativa, que sigue superando con creces en todas las otras curvas. Y ahora nos falta saber, entre la A y la C, cuál es más positiva y cuál es más negativa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en la C, podríamos ver que cuando yo sumé las áreas, esta parte positiva se va a cancelar con esta parte negativa y me va a quedar solamente este cuadradito, que es negativo, ¿cierto? Y cuando yo haga el A, ¿cuánto creen que me va a dar el área del A? Pues sumando a un cero. Vale, tiende a ser como cero, ¿cierto? ¿Qué es más grande, un número negativo o el número cero? El cero. El cero, ¿cierto? Entonces, aquí seguiría la C, luego seguiría la A, aunque vale cero el trabajo, y ese sería nuestro ordenamiento. B, C, A, D. Esa sería nuestra respuesta. ¿Y ya? Entonces, por ejemplo, con esto ustedes también podrían responder preguntas como, ¿en cuál es la energía cinética aumenta? Entonces, ustedes responden eso, ¿en cuál es la energía cinética? Si lo escribí bien. Yo lo escribí aquí al revés, ¿no? B, A, C, D. Entonces, ¿en cuál es la energía cinética aumenta? Sabemos que en A vale cero, entonces aquí no cambia. En B es positivo, entonces en esta aumenta la energía cinética, mientras que en estas que fueron negativas, la energía cinética disminuye. O sea que nuestra partícula se está frenando. Eso es lo que uno diría como consecuencia. ¿Alguna pregunta en este desarrollo de este ejercicio? Profe, ¿por qué es que el A viene primero a C? El A, estamos organizándolo de mayor a menor. Y el número cero es más grande que el número negativo. Entonces, cuando tú organizas en la recta real, aquí tienes cero, aquí tienes menos uno, aquí tienes uno. Entonces, si tú miras hacia la izquierda, si ves que estás viendo de mayor a menor, y el cero es más grande que el negativo. Simplemente es por eso. Ok, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, sigamos. Hicimos unas preguntitas de estas. Aquí hay una energía cinética que hicimos la vez pasada. Producto punto no, eso tiene que ver con matemáticas. Miremos uno de acá. Ese que está ahí arriba no lo vamos a hacer porque ese les va a salir ahorita en el cajút. Entonces, a ver, es que quiero uno que no nos asuste tanto, pero parece que todos están... A ver, miremos el 10 y luego miramos el otro. ¿Qué es ese? Entonces, dice, una moneda se desliza sobre un plano sin fricción y a través, digamos, del plano XY desde el origen hasta un punto con coordenadas XY 3,4. Mientras, fuerzas constantes actúan sobre ella. Las fuerzas son constantes, se desliza sobre el plano, no hay fricción. Nos dicen que la fuerza tiene una magnitud de 2 newton. Bueno, una fuerza constante. No fuerzas constantes, sino una sola fuerza. Nos dicen que la fuerza tiene una magnitud de 2 newton y está dirigida en un ángulo que está medio contra las manecillas del reloj que es 100 grados desde la dirección positiva del eje X. Entonces, ¿cuánto trabajo hace esa fuerza sobre la moneda durante el desplazamiento? Esa es nuestra pregunta. Entonces, digamos que sería ideal poderlo pintar. Voy a pintar solamente aquí el plano así, chiquito. Esto es X. Esto es Y. La moneda, haga lo que haga, o sea, en curva, recta, lo que sea, su movimiento pasó desde el origen. Pasó desde el origen hasta un punto que es 3,4, ¿cierto? Entonces, digamos que es como una cosa así, 3,4. Entonces, ese es el punto final de nuestra monedita. Ese es el R final, el vector final. Entonces, su vector desplazamiento, pues, es este vector. Este es nuestro vector desplazamiento de la monedita. Nos dicen también que hay una fuerza constante que mide 2 newton y está a 100 grados, medio contra la manecilla del reloj, respecto al eje X. Entonces, la va a pintar de azul. Eso es lo que quiere decir es que nuestra fuerza, que es constante, digamos que está actuando, la voy a pintar acá. Uy, espere. Nuestra fuerza está actuando más o menos así. Y este ángulo, este ángulo es 100. Es 100 grados en total. Eso es lo que nos dicen. Esta es nuestra fuerza F. Actúa durante todo el desplazamiento. Entonces, la pregunta para ustedes es, ¿cuánto vale el trabajo? Entonces, ¿tengo que usar la integral o no? Ustedes, ¿qué dicen? ¿Quieren integrar o no? También se puede usar, da igual. Pero estoy obligado a usar la integral. ¿Qué dicen ustedes? Yo los espero mientras piense. Pues es que se supone que la integral solamente se usa cuando la veloz, cuando la fuerza no es constante, ¿no? Cuando la fuerza no es constante. O sea, ahí estamos obligados a utilizar la integral. Entonces, aquí no es necesario. Podemos ir directamente a la expresión de fuerzas constantes, que nos dice que el trabajo es el producto punto. Entre la fuerza y el desplazamiento. O sea, sería F, la norma de la fuerza, por D, la norma del desplazamiento, por el coseno del ángulo entre ellos dos. ¿Sí? Cualquiera de esas dos maneras se puede hacer. O bueno, también recordemos que hay otra forma de escribir los productos punto, que sería Fx por desplazamiento en el eje X, más Fy por desplazamiento en el eje Y. Cualquiera de los dos se puede utilizar. ¿Cuál quisieran utilizar ustedes? Fd por el coseno. Fd por el coseno. Entonces, veamos cuánto nos daría eso. Fd por el coseno sería la norma de F, que es 2 newtons, multiplicado por el desplazamiento. ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto mide este vector? Si esta componente es 3 y esta otra es 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? Porque eso es lo que mide el desplazamiento. 5, muy bien. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, daría raíz de 25, entonces nos da 5. 5 metros. Por, y ahora necesitamos el ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza F. Es decir, necesitamos este ángulo de acá. Ay, cayó en la trampa atrás. Necesitamos este ángulo. Ojo que podríamos poner coseno de 100. Ahí, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien por el coseno de 100? Ese ángulo entre el vector desplazamiento y la fuerza es 100. ¿Sí? No, se supone que no. Se supone que es todo el ángulo. Ahí se ve que no es 100, ¿cierto? Solamente es ese ángulo amarillito que tenemos acá. Y ese ángulo amarillito, entonces, ¿cómo lo sacaríamos? ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Es lo que quieres? ¿Sí? Dime. No, profesor, es que no tenía la idea. No te entiendo bien porque tienes un eco fuerte. Pero, digamos, bueno, yo les voy a decir cómo lo haría yo. Yo lo que haría sería sacar este ángulo de acá. ¿Sí? Y simplemente al 100 restarle ese ángulo de ahí. ¿Y por qué le sacaría ese ángulo de ahí el negro? Este, porque me parece más fácil porque yo tengo todas las dimensiones de mi triángulo. Entonces, yo sé, por ejemplo, que el seno de este ángulo alfa lo voy a llamar alfa. Yo sé que el seno de ese ángulo alfa es el opuesto, o sea, este lado que mide 4 sobre la hipotenusa que es 5. ¿Sí? Que ya la sacamos, que era desplazamiento. Y entonces, yo sé que alfa sería el arco seno de eso. Voy a calcular cuánto sería. 60. 60. Sí, yo sabía que era 60 pero quería estar seguro, menos mal. Me dijiste, entonces, si este ángulo negro es 60, ¿cuánto será este ángulo amarillo para que la suma de los dos me dé 100? Sería 40. 40. Y eso es lo que tendría que venir acá. Error típico que uno pondría ¿cuál es? Meter ahí el 100. ¿Cuál es? ¿Sí o no? Porque no hay un ángulo y lo reemplace y listo. Pero no, hay que no olvidar que este ángulo que aparece acá es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. No es cualquier ángulo que nos dé. Entonces, tenemos que estar muy seguros de cuál es ese ángulo. Bueno, reemplazamos y ya está. Pero yo tengo una duda. No me quedó claro cómo hiciste para sacar ese ángulo negro. Ese ángulo negro de acá abajo. Entonces, yo tengo este triángulo, ¿cierto? que nosotros sabemos este triángulo cuánto mide. Sabemos que este lado mide 3, esta altura mide 4 y esta vaina mide 5. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, yo puedo utilizar tangente, seno, lo que yo quiera. Entonces, yo utilicé el seno de ese ángulo y porque tiene el seno de un ángulo siempre va a ser el opuesto que es 4 sobre la hipotenusa, el 5. El seno de un ángulo siempre es lo que mide el opuesto dividido entre la hipotenusa. También yo podría haberlo hecho con el coseno, mira. Si yo hubiera hecho con el coseno, coseno de este ángulo va a ser adyacente sobre la hipotenusa. Sácale el arcoseno a eso a ver cuánto ángulo te da y verás que te va a dar también 60. El arcoseno sería el coseno a la menos 1, ¿no? Sí, señora. ¿Cuánto te da el arcoseno? Ya te digo. Me da 53. Sí, a mí también me da 53. Ya te reviso. No, es que a mí también digamos menos seno a la menos seno a la menos 1 de 4 quintos me dio 53, me dio lo mismo. Sí, a mí también me está dando 53. ¿Será que cometimos un error? Realmente alfa me está dando 53.1, me da a mí. Ah, sí, ahí está. Dame un momentico, por favor. Sí. 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 Perdón, entonces aquí cuando hacemos el cálculo a mí también me está dando 53.1 grados y entonces realmente lo que debemos poner nosotros lo que debemos poner nosotros acá es 47 grados. Pues esto nos da nos da 47. Acá. Lo que debe venir aquí es 47. Este ángulo es 47. Una pequeña corrección. Cometimos un error tal vez antes al meter los dedos en la calculadora o lo que sea, pero ya está. Y esto es lo bueno de que varios lo estén haciendo. Entonces, bueno, ahora sí. Gracias, Daniel. ¿Ya quedó con que resulte la duda? Sí. Ya vale. Gracias. Muy bien. Listo. Entonces, así es que miramos. Estoy tratando de hacer énfasis en que observen si la fuerza es constante o no para que sepan realmente qué es lo que pueden aplicar. Miremos el 12. un cuerpo se empuja a dos metros a lo largo del eje X. Mírenlo ahí en la figura. El eje horizontal es el eje X. Se empuja a dos metros a lo largo de un piso que no tiene fricción, que está grasoso en una tienda de reparación de carros. La figura 726 y la que está ahí al lado les da a ustedes pilas que lo que les están dando a ustedes es el trabajo hecho. Es el trabajo. En el eje vertical es el trabajo. El trabajo hecho por una fuerza horizontal constante sobre este sobre el cuerpo en función de la posición del cuerpo. Bueno, ahí están hablando de una escoba y de una caneca pero no importa. Lo que importa es que hay una escoba que está moviendo en un cuerpo. Al final lo que pensemos es simplemente hay un cuerpo que se movió dos metros y nos están pintando un trabajo en ese cuerpo en función de la distancia. La escala de la figura vertical es tal que WS allá en ese punto de arriba vale 6 joules y como ustedes tienen 6 cuadritos 6 cajitas en dirección vertical eso quiere decir que cada cajita vale 1 joule. 6 en total que es la parte de arriba sobre el número de cajitas me da lo que mide cada cajita. Entonces primero ¿cuál es la magnitud de la fuerza? Esa es la primera pregunta ¿cuánto es la magnitud de la fuerza? Y lo segundo es si el cuerpo mejor dicho tiene una energía cinética inicial de 3 joules moviéndose en la dirección positiva al eje X ¿cuál es la energía cinética al final de los 2 metros? Tres pilas porque nos dieron fue trabajo en función de la distancia no fuerza en función de la distancia. Entonces ¿cómo lo harían? Y nos piden fuerza ¿no? Esa es como la primera parte importante nos piden fuerza profe no sé si despejando fuerza en la ecuación de la integral Muy bien se podría pensar por ahí Entonces bueno lo importante es que nos dijeron que la fuerza era constante ¿cierto? Entonces como la fuerza es constante sabemos que podemos irnos en la parte la idea digamos en las figuras es que ustedes traten de interpretar qué significa el punto de corte o qué significa la pendiente de estas retas cuando son retas Entonces yo voy a tratar de sacar precisamente la ecuación teórica que me trate de escribir esto en la relación que es lo que dice su compañero me encontró una relación con la fuerza Entonces con la fuerza es constante yo sé que el trabajo lo puedo escribir como la fuerza por la distancia por x Eso lo que quiere decir es que si a mí me hacen una gráfica del trabajo miren del trabajo en función de la distancia en función de la distancia eso me tiene que dar una línea recta porque ahí todo está la 1 y la pendiente de esa línea recta pues es precisamente la fuerza entonces repito miren si yo hago una gráfica de esto de un trabajo en el eje y en función de la distancia en el eje x la predicción teórica es que esto me tiene que dar una línea recta creciente cuya pendiente o sea lo que multiplica x pues es la fuerza entonces lo que tenemos que hacer acá es calcular la pendiente y eso nos da la fuerza entonces ¿cuánto nos daría la pendiente? recordemos que la pendiente en una línea recta se puede calcular por ejemplo dividiendo toda esta altura sobre toda esta parte horizontal o sea que la fuerza nos estaría dando toda la altura es WS dividido entre toda la parte horizontal que es 2 ¿cuánto fue que nos dijeron que valía WS? 6 ¿no? aquí nos dijeron que la escala era 6 sería 6 sobre 2 o sea que nuestra fuerza vale 3 newtons esa es nuestra fuerza muy bien por la sugerencia esa es traté simplemente de mostrarles que lo que uno trata de buscar es que es lo que me relaciona al eje Y con este eje X que me dieron y ahí yo puedo interpretar la pendiente puedo interpretar los puntos de corte y demás entonces con eso pues ya tenemos nuestra fuerza ¿listo? perdón y ahora nos están preguntando bueno antes de seguir ¿alguien tiene alguna duda en ese punto A? ¿cómo se resolvió? pero fue una pregunta nosotros sabemos que la fuerza es constante porque el trabajo fue ¿tuvo la misma pendiente siempre? no pues sí o sea tienes razón porque nos lo dijeron acá y también porque tú ves que la pendiente es constante entonces también lo puedes deducir de ahí entonces bien ¿sí? cualquiera de las dos muy bien entonces ahora para hacer la B ahí está la fuerza ¿no? se nos dio bien la B dice si nuestro cuerpo tiene una energía cinética de 3 joules moviéndose en la dirección positiva es en la misma dirección de desplazamiento ¿cuánto es energía cinética después de los dos metros? entonces ahí simplemente vamos otra vez trabajo es igual a fuerza por distancia bueno por X si quieren y el trabajo es cuando tenemos en cuenta la fuerza total que solamente es esa pues es la variación de energía cinética o sea K final menos K inicial por tanto K final es igual a K inicial más fuerza por desplazamiento total entonces nos dicen que la K inicial es esta 3 joules más la fuerza que ya la tenemos que es 3 newtons por la distancia total que es 2 metros entonces esto nos daría 3 joules más 6 joules esto nos daría 9 joules y tiene salieron los dos ¿alguna duda acá? ¿alguna? bueno listo sigamos la vez pasada hicimos este que era graficar vamos a pasar al siguiente tema otros ejercicios trabajo hecho por la fuerza gravitacional entonces vamos al 19 a ver si es muy difícil tiene dos punticos en la figura un bloque de hielo se desliza hacia abajo ¿ok? si es esta si en una rampa que tiene un ángulo de 50 grados cuando un trabajador de Frozen lo empieza a jalar hacia arriba con una cuerda con una fuerza que tiene una magnitud de 50 newtons y está dirigido a lo largo de la rampa a medida que el bloque se desliza una distancia de 0.50 metros a lo largo de la rampa su energía cinética se incrementa en 80 joules o sea les dieron el delta K les dijeron el cambio de energía cinética les dijeron delta K vale 80 joules cuando el hizo este movimiento cuando el bajo de acá hasta acá ¿sí? ah entonces ahora la pregunta es si no existiera esa fuerza de PR ¿cuánto saldría? ¿cuánto sería delta K? si no existiera esa fuerza de PR ¿sí? entonces en primer caso hay esa fuerza hacia arriba en el segundo caso no entonces la pregunta es ¿utilice esta información para sacar algo que por lo tanto se le sirva para que me diga si no existiera esa fuerza de PR ¿cuánto sería la variación de energía cinética? entonces hagamos la variación de energía cinética sin tener en cuenta esa fuerza de PR es arriba del trabajador de Frozen la vamos a hacer como si no existiera y veamos cuánto sería delta K seguramente nos va a faltar información y entonces después nos vamos a devolver lo vamos a hacer con esa FR y de ahí podemos sacar la información o podemos hacer al contrario o sea cualquiera de las dos cosas podemos hacerla entonces bueno primero que todo identificar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo entonces claramente está esa FR de arriba y hacia abajo tenemos MG ¿ok? también es importante otra cosa ¿se acuerdan que nosotros dijimos que respecto a la fuerza gravitacional del trabajo era básicamente lo que bajaba o lo que subía ¿cierto? la distancia vertical realmente esa H de acuerdo a ese rectángulo que tenemos ahí ustedes pueden ver que el seno de ese ángulo teta que si lo conocemos sería la altura H sobre la distancia D o sea que si en algún momento necesitamos H H va a ser muy sencillo simplemente es D que ese nos lo dieron por el seno del ángulo que ese también nos lo dieron entonces ahí tenemos ese H guardadito por si lo necesitamos entonces hagamos pues hagamos el primer caso hagamos el primer caso este a ver que información nos sale y luego hacemos el segundo caso que es más sencillo entonces en el primer caso tenemos esas fuerzas actuando y tenemos que calcular digamos la variación de energía cinética de la partícula entonces tenemos que escoger los ejes que ejes escogerían ustedes acá torcidos o rectos inclinados o tradicionales inclinados y por qué lo harías inclinado Daniela tranquila por qué crees que sería útil pues por la FR para que quede como en el mismo sentido en el mismo sentido las fuerzas es más fácil trabajar esa fuerza FR que está ahí y además tiene otra ventaja utilizar los inclinados la ventaja de utilizar los inclinados voy a hacer un poquito de zoom acá al utilizar estos ejes así podemos poner el X hacia abajo para que quede más fácil la ventaja de utilizar estos ejes inclinados es que ahora la rapidez del cuerpo solamente va a lo largo del eje X porque él no está saltando sobre la rampa en el eje Y en cambio si los hiciéramos rectos normales tendríamos que poner componentes en el eje X y en el eje Y para calcular nuestra energía cinética entonces los planos así inclinados en este caso también nos sirve para simplificar cuánto vale la velocidad porque es que la velocidad la rapidez perdón de la velocidad pues sería siempre VX al cuadrado más VY al cuadrado en estas dos dimensiones y escogiendo los ejes así amarillos como los puse pues él nos está moviendo a lo largo del eje Y nos está saltando sobre la rampa entonces esta componente vale cero y me queda básicamente que la rapidez es igual básicamente a la componente de la rapidez en el eje X o sea solamente tenemos una componente entonces es más sencillo todo es por esa razón no importa el eje que uno escoja pero hay unos ejes que son más sencillos de trabajar que otros estoy ya habiendo hecho toda esta cosa vamos a calcular el trabajo ah bueno y también me falta una fuerza ¿no? ¿alguien sabe qué fuerza me faltó escribir? el de fricción no hay fricción es hielo pero si hubiera fricción faltaría ¿y cuál otra falta? la normal la normal se me olvidó la normal que va por acá muy bien gracias por la ayuda y entonces hagamos ahora sí la sumatoria de fuerzas antes de seguir alguien le no sé le da le da inquietud en el alma que yo ponga esa X hacia abajo preferiría la X hacia arriba o la puedo dejar así entonces más bien ¿alguien prefiere que la X esté hacia arriba? mira si escribir algo no está bien así ¿pero o sea que la X positiva es la de la izquierda? sí o sea yo escogí X positivo hacia la izquierda ah listo ¿y Y positivo también para arriba? Y Y positivo hacia arriba sí señor ah ok entonces ¿qué dices? ¿la dejo así? ¿para qué lo hizo así? pues pregunta ¿no? ¿por qué la dejo así? para no da igual simplemente como la partícula se mueve en esa dirección para que el desplazamiento sea positivo pues bueno para no tener que decir que el desplazamiento era menos D porque bajo y todo ese rollo simplemente es por eso listo entonces como ya somos conscientes de que la X va para abajo y eso implica que cogemos positivo todo lo que va en esa dirección ahora sí nos queda fácil calcular el trabajo entonces ¿quiénes harán trabajo? ¿qué dicen ustedes? ¿qué fuerzas son las que hacen el trabajo si el desplazamiento es en esa dirección? ¿será que la normal hace trabajo con ese desplazamiento? no creo que es el peso la normal no hace trabajo muy bien tenemos que solamente las fuerzas horizontales a lo largo de la rampa hacen trabajo que sería esta componente del peso está en ese trabajo y pues obviamente esta fuerza que también va va a qué va en esa dirección ambas hacen trabajo porque son fuerzas que van en la misma dirección del desplazamiento las otras no listo entonces hagamos la sumatoria de fuerzas perdón hagamos calculamos el trabajo total en el eje X entonces el trabajo total que tendríamos sería igual y con la forma en que escogimos nosotros estos ejes y hay falta poner el ángulo eso es algo importante este angulito allá a qué pertenece se va a proyectar aquí un poquito voy a proyectar aquí un poquito estas líneas es este man y es este man este es el ángulo este ángulo teta de acá es este mismo ya teniendo eso ahora sí puedo escribir el trabajo en la dirección horizontal el trabajo en la dirección horizontal sería la fuerza total ojo que yo voy a igualar esto a delta K cuando yo hago esto cuando igualo el trabajo a delta K tengo que poner el trabajo en las fuerzas de todas las fuerzas no solo una fuerza solita entonces voy a colocar aquí todas las fuerzas en la dirección horizontal ¿qué fuerzas tenemos en dirección horizontal? esta componente del peso que es esta misma que es positiva por la dirección en que escogí el eje sería más MG por coseno de teta le puse coseno porque como es esta componente pues es adyacente del ángulo a teta menos esta otra componente menos FR y ya ¿sí? entonces yo tengo que destacar vale eso que esto es lo mismo bueno ya dejémoslo así esto es lo que yo tengo delta K vale esta cosa entonces apliquemoslo caso en el primer caso cuando existe la fuerza FR nos dicen que delta K vale ¿cuántos? ¿qué vale? 8 joules ¿no? 8 joules debe ser igual a MG por coseno de 50 miren que no sabemos la masa menos FR FR vale 50 menos 50 entonces ¿qué creen que podemos despejar de esta ecuación? ¿cuál es la incógnita? sería la masa la masa la podríamos despejar entonces despejemosla despejemosla rápidamente la masa nos daría este 50 pasa a sumar 58 sobre G por coseno de 50 grados eso nos daría vamos a utilizar G como 9.81 eso nos daría vamos a ver 58 por no mentiras ¿qué estoy haciendo? 9.81 por ¿no se puede sumar Joules con Newton? Uy tienes absolutamente toda la razón yo estoy cometiendo un error grave en todo esto y precisamente fue por las unidades 50 más 8 Joules 50 Newton más 8 Joules sí sí tienes toda la razón y es que ¿qué me faltó? ¿qué creen que me faltó? ¿qué me faltó? si esto es trabajo yo no puedo poner simplemente sumatoria de fuerzas el trabajo es fuerza por distancia o sea que me faltó multiplicar esto por D o sea que esto va multiplicado por D y D vale 0.5 ¿listo? muchísimas gracias porque yo estaba cometiendo algún error en todo caso de todas maneras podemos despejar la masa ¿cierto? entonces la masa sería 8 sobre 0.5 es 16 50 más 16 da 66 sería 66 sobre 1.81 igual eso sobre pues 0 es 50 entonces díganme por favor si ustedes también les dio que la masa es de 10.47 ¿si les dio esto o no les dio esto? prefiero esperarlos a que me digan porque no quiero como cometer un error ahí si no necesito su ayuda chicos necesito confirmar ¿alguien escribió? 80 yo lo escribí mal otro error que yo tengo si muchas gracias aquí es 80 no 8 aquí es 80 muchas gracias sí bueno yo lo voy a volver a hacer sería 80 sobre 0.5 sería 160 más 50 sería 210 210 sobre 9.81 sobre 50 cost aquí entonces me da 33.3 33.3 kilogramos se necesita ahora sí la confirmación muchísimas gracias Felipe 260 entonces ¿qué sí o no? ¿sí o no? Sí, profe, sí, a eso 33,3 Perfecto, listo Ya tenemos la masa, esa información digamos, la parte A nos dio la masa listo, y ahora vamos a ver la parte B, cómo sería entonces, díganme ustedes miren, la parte B lo que nos están diciendo es cuánto vale delta K si no existiera la fuerza FR ¿Será que podemos volver a usar esta ecuación? ¿O qué cambios tendríamos que incluirle? Si la puedo usar o no la puedo usar ¿O qué cambio le hago? Nos están diciendo que FR no existe, entonces, ¿cuánto le pondríamos FR en esa ecuación ahora? Si no existe Cero, profe Cero, entonces simplemente le ponemos FR igual a cero y nos daría que el nuevo delta K sería MG, o sea, observen por ejemplo que en esta expresión, pues FR está restando o sea, la variación de energía cinética es más pequeña, que cuando FR no existe, cuando FR no existe pues queda simplemente MG coseno de theta todo por D, y como ya tenemos todo, porque la masa la sacamos, pues esto sería 33.3 por 9.81, y nos va a quedar más grande, simplemente porque no le estamos restando por coseno de 50 por 0.5 perdón por el ruido cuando es que mi niño no tiene en un viaje virtual a Australia y por allá sé que está creyendo aborigen y que está tocando canciones con un palo y que no sé qué no sé si ustedes alcanzan a escuchar el ruido yo sé, ¿ustedes lo escuchan? sí, pero sí, pero pero bueno, solo me acerca a Australia que podemos estar por ahora y un boomerang que yo tengo que me trajo una vez un profesor de un congreso desde Australia, nunca lo he lanzado porque me da miedo que se rompa, que sea que de verdad no sea un boomerang que no funcione y se devuelve y se me rompa el único regalo que tengo creo que esto lo voy a sacar y si se rompo pues es porque no era de verdad y me lo compró para el aeropuerto aquí uuuh, profe, pero ¿cómo así que no de verdad? ¿esos no son todos iguales o cómo? es que tiene que tener una forma bien específica de aerodinámica digamos que no es así como que esté doblado sino que tiene que tener unas curvas para que de verdad se devuelva aparte esos boomers son gigantes, ¿no? es que yo nunca he visto uno si es grande y entonces también me preocupa cuando se devuelva o sea, cogerlo es decir, uno no puede simplemente llegar y lanzarlo y lo vuelve a coger y todo chévere porque hay que saber también cogerlo y hay que saber lanzarlo yo creo que ahorita que lo cogiste lo pasé eso voy a pesar como una libra entonces imagínense que ustedes lo lanzan muy alto imagínense que viene un palo que tiene una libra de masa hacia ustedes entonces hay que cogerlo bien, ¿no? y tiene, pues tiene punta entonces por hecho eso no se puede simplemente ir a lanzarlo porque probablemente no va a irle casca a alguien o bueno en un parque o un perro sí, pues un día este lo voy a lanzar para verificar pero me toca como como planearlo, ¿sí? no lo puedo hacer como la loca y debo ver unos videos de cómo lanzarlo bien y de pronto tener como un saco una chaqueta una tela grande para cuando vuelva más bien atraparlo con eso y no con la mano para no ir a lastimarme romperme un dedo o algo así si se devuelve, ¿no? y si no se devuelve, pues más peligroso, ¿no? porque le puede caer a alguien o algo entonces me toca en un campo grande hay que mirar pero sí lo quiero probar tengo muchas ganas de probarlo para ver bueno, entonces ¿cuánto les dio? a mí me dio 105 básicamente 5 probes pero 105 J entonces eso quiere decir que cuando el trabajador de Frozen no estaba jalando hielo cuando se cae pues la variación de energía genética es mucho más grande pasó de 80 a 105 J y ya así se resuelve ese problemita entonces miren que ustedes a veces pueden obtener resultados generales y luego simplemente anular cosas como hicimos acá anular esta fuerza para poderla resolver ¿cuánto? bueno miremos otro problema ah les quiero mostrar un video yo les dije a ustedes la vez pasada que la fuerza de fricción si hace trabajo y ese trabajo lo que hace es calentar las cosas entonces miren por ejemplo aquí en este video esto es una forma en la que se hace soldadura con fricción me confirman ustedes que están viendo mi pantalla en una cosa que dice ¿this is called linear friction welding? si profe y se ve entonces eso lo que hace es vibrar la cosa de la izquierda mucho muy rápido y pegarle el cuerpo de la derecha y al unirse al tocarse por el movimiento rápido hay fricción esa fricción calienta estos cuerpos y los calienta tanto que se funden y así se están soldando entonces miren ahí va se calienta un montón y se puede derretir llega ¿sí? y ahí ya se entiende que quedan soldados esos cuerpos y queda soldado completamente y esto es en slow motion se observa también que no se calienta uniformemente sino que empieza en ciertos puntos que aunque esté liso pues siempre existen esas imperfecciones y luego se empieza a fundir el material de la altísima temperatura a la que llega y se unen y ahí estaba diciendo el mensaje es que eso no produce humo tóxico ¿sí? por esta forma de fricción entonces para que vean que realmente la fricción lo que hace es sacar la energía del sistema en forma de temperatura por eso es que se llama que el trabajo que hace la fuerza de fricción se le dice que es energía térmica bueno trabajo hecho por un resorte este es muy sencillo vamos a hacer el 27 porque si quisiera hacer otros antes de empezar el cajón dice el 27 un resorte y un bloque están en la regla de la figura 7 de 10 que obviamente no la tenemos ¿cierto? así aquí está pues simplemente tiene más anillo el resorte sobre una superficie y suponemos que no hay fricción cuando el bloque se hala hasta la posición de 4 centímetros debemos aplicar una fuerza de magnitud de 360 minutos para mantenerlo ahí entonces nos dieron una información que no pues no la hemos usado vamos a ver para qué nos sirve dice entonces cerramos el bloque hasta x igual a 11 centímetros y entonces lo liberamos cuánto trabajo hace el string el resorte sobre el bloque a medida que el bloque se mueve desde 5 centímetros hasta desde 5 centímetros hasta 3 centímetros hasta los 3 tatatata entonces empezamos a escribir lo que nos preguntan para ver cómo resolverlo ojo porque a veces uno tiende a traducir estas cosas directamente y a veces el traductor no entiende bien y entonces traduce esa primera frase que dice que un resorte y un bloque están en el arreglo de la figura tal, lo traduce como una primavera y un bloque se encuentra en la regla de la figura tal, ¿sí? Y eso no es. En este caso es que se exprime no es primavera, sino resorte. Entonces, miren, nos están pidiendo a nosotros, how much work, cuánto es el trabajo que hace el resorte sobre el bloque a medida que el bloque se mueve de cierta distancia a cierta distancia. A ver, recordemos que en un resorte la fuerza no es constante, sino que la fuerza es menos k por x, depende de la distancia. Como la fuerza no es constante, el trabajo es una integral, desde una x inicial a una x final. Y nosotros hicimos la vez pasada esa integral y nos dio, pues obviamente esa integral de esto es una x al cuadrado sobre 2, esa integral nos quedó menos k por x final al cuadrado sobre, bueno, más k por x inicial al cuadrado sobre 2. Eso era lo que teníamos la vez pasada para un resorte. Entonces, nos están preguntando este trabajo y nos están dando el x inicial y nos están dando el x final. Si ustedes miran esta expresión, ¿qué nos falta para poder calcular el trabajo si ya nos dieron el x inicial y el x final? ¿La constante del resorte? La constante del resorte, perfecto. ¿Y cómo la sacaríamos? ¿Qué harían ustedes ahí para sacarla? ¿Qué información no hemos usado? Uy, no sé, profe. Creo que es los centímetros, la distancia. ¿Eso tiene que ver con eso? Eso es la distancia, sí. Eso es la distancia, no se ha usado. Y entonces, a ver, miren que precisamente nos están diciendo que cuando lo ponen en 4 centímetros, tenemos que aplicar esta fuerza para que se quede quieto. En otras palabras, digamos que yo hiciera un diagrama de fuerza sobre el resorte, tendría que, cuando yo estoy a 4 centímetros de su posición de equilibrio, esta elongación es 4 centímetros, yo tengo que hacer una fuerza de 360 newtons para que él se quede quieto. Entonces, eso quiere decir que también tenemos aquí una fuerza del resorte, que es esta. Y pues, como está quieto, pues entonces los dos tienen que ser iguales esas dos fuerzas. O sea, nos están diciendo que la fuerza restauradora tiene que ser 360 newtons, pero esa fuerza tiene que ser K por X. Y a X nos dijeron que eran 4 centímetros, entonces esto es por 0.04. Y miren que de acá podemos despejar nosotros cuánto vale K. K valdría 360 sobre 0.04. Y ahí pudimos sacar nuestro K. Y como ya tenemos K, ya podemos calcular el trabajo. De pronto, alguno de ustedes notó, y no me quería decir, que yo no le puse aquí el menos. ¿Sí? Porque aquí hay un menos. Entonces, ¿por qué lo hice así? ¿Por qué no le puse el menos? Porque este menos lo que quiere decir es que la fuerza siempre se opone a la dirección del desplazamiento. Entonces, como yo desplacé hacia la derecha, yo le puse el signo a la fuerza hacia atrás. O sea, ya tuve en cuenta este menos. Entonces, no tengo que volverlo a poner. Porque ya lo tuve en cuenta al haber dicho que la fuerza venía para este lado. Hay que tener cuidado porque si le hubiera puesto el menos, yo hubiera invertido el signo de este vector y que le hubiera puesto hacia adelante, pues no tiene sentido que se quede quieto. Entonces, esa interpretación de este signo menos es que siempre se opone hacia donde se desplazó. Como siempre, se opone hacia donde se desplazó. Entonces, en este caso particular, como yo lo desplacé hacia la derecha, la fuerza me quedó hacia la izquierda. Entonces, por eso fue que no lo puse aquí, porque ya lo tuve en cuenta. Y bueno, ahí ya podemos sacar nuestro K. Y con eso ya tenemos nuestro trabajo. Y listo. Eso es cómo se resuelve este. Estas son las fuerzas variables. Ahorita vamos a entrenarlo en el CAHUT, que es leer las áreas. Eso ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a hacerlo más ahí en el CAHUT. Y yo no me acuerdo si íbamos a preguntar algo en el CAHUT sobre potencia. Vamos a hacerlo cuarenta y tres. Cuarenta y cuatro. Esto me tomaría mucha explicación. Yo quiero que hagamos el CAHUT con tiempo. Sí. Recordemos. Antes de seguir. Simplemente recordemos. Aprovechemos esta parte para recordar. Y si nos queda tiempo después del CAHUT, sí lo tocamos. Recordemos que potencia quiere decir es qué tan rápido gasta energía. O sea, el trabajo por unidad de tiempo. Si me piden potencia instantánea, lo que tengo que hacer es derivar el trabajo respecto al tiempo. Y como el trabajo, cuando tengamos fuerzas constantes, entonces fuerzas constantes, en estos casos el trabajo se puede escribir como fuerza por distancia. Y si la fuerza es constante, entonces cuando yo calcule la potencia, que es derivar estas cosas, me daría fuerza por derivada de X respecto al tiempo. Y eso me daría entonces que la potencia se puede escribir como la fuerza por la velocidad. Y lo ponemos en producto punto, pues, para generalizarlo. Entonces, esto es la potencia. Fuerza por velocidad. Pero, de nuevo, potencia, ¿qué significa? Potencia significa trabajo sobre tiempo o derivada. Eso quiere decir que si ustedes pueden calcular, por ejemplo, la potencia, pueden calcular el trabajo también, multiplicando por el tiempo. Entonces, no olvidar. ¿Y en qué unidades se mide la potencia? Esa la discutimos la vez pasada. ¿Alguien recuerda en qué unidades se mide la potencia? En watts. En watts. Y un watt. Es un joule sobre segundo. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes paga su recibo de la luz? ¿Ya ha mirado en qué unidades les cobra? Que yo les dije la vez pasada. ¿En qué unidades será? ¿Alguno de ustedes paga su recibo? Pero todavía no. A nosotros les toca vivir en arriendo o algo así. Pero cuando en algún momento les llegue el recibo de la luz a la casa o algo así, pueden mirar los watts, los kilowatts y toda esa cosa. Eso es lo que les está diciendo, es cuánta energía por unidad de tiempo se está gastando. Vamos a dejarlo acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.